No por nada del mundo, con esta verdad me voy a morir, así como se murió mi amado Salvador del mundo. Que él se murió por nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida eterna, y así es de que Santiago por esta verdad se va a morir, así como lo oye. Y no olviden las palabras de nuestro Señor, mi amado Salvador Jesucristo. No lo olviden, que todo aquel que viene a él, le habla de esta manera. Le habla de esta manera, sin santidad. O sea, en otras palabras, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo dice Hebreos 12, 14. Escuchen estas palabras, para los que están en obediencia, que dicen que son cristianos y cristianas. Aquí no me venga diciendo usted porque canta, porque grita, porque baila y grita. Usted ya es salvo o salva al diablo con eso. La palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si usted tiene odio para su vecino, para la vecina, para el prójimo, usted no va a entrar allá a la mansión celestial. Usted va rumbo abajo. Si usted, oígame, no se santifica para Dios, como Dios manda en su palabra. Usted dice que es cristiano y anda todo desgraciado como perro, como chucha. Usted no entra, usted va para afuera, basura. Usted le dirá a mi padre celestial, allá en Apocalipsis 21, 21, 27. Dice que no entrará. Así lo dice, que no entrará. Así es de que usted, si no vive para Dios, usted va para afuera, basura. Rumbo abajo. Rumbo abajo y a quemarse el trasero al infierno. Así es. De Todos Noticias en El Salvador, una página que es potente en El Salvador. Ajá, ¿cómo se llama esa página? Ajá, De Todos Noticias en El Salvador. Todos Noticias en El Salvador. Sí, tiene cuenta con más de cien mil. Más de cien mil seguidores. Suscriptores. Suscriptores, amén. Sí, y vi que estaba diciendo, líder, saludos cordiales. Díganle al apóstol que Will Salgado quiere pedirle perdón. No, y que me pida perdón, que se humille. Tiene que recibir, usted recibe lo que se llama. No, lo recibo. Si él se humilla y me dice, perdóneme, apóstol, por las tonteras que le hablé. Diciendo que usted está buscando un club acá en El Salvador. Si no se humilla, va a llevar juegos de desgraciado. Por eso está ese volcán allí, queriendo, ah, eh, haciendo erupción. Ah, por, por, por la, por la, por la chanchada que, 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 que me, me habló. Porque no me respetó. Ah, y usted cuando está chavacaneando con un hombre de Dios. Ah, Dios lo está escuchando. Ah, y lo hace con Dios también. Si está, está chavacaneando conmigo. Está chavacaneando con Dios, hombre. Así como lo oye. Así es de que pídale perdón a Dios. Ah, por lo que usted habló contra mi persona. Ah, y búsqueme. Ah, y si no tiene valor usted de venir acá. Yo voy donde usted a buscarlo, así como fui. Ah, a, a decirle. Ah, que se arrepiente y se convierta. Y que le pida perdón a Dios por la chanchada que habló. Así es, Will Salgado. Allá en San Miguel. Ah, pídale perdón a Dios, que si no Dios lo va a matar tarde o temprano. Que le quede claro y no bromeo. Yo no es que le estoy haciendo miedo. Es la verdad que le estoy hablando. Para que o temprano Dios lo va a matar. Así es. Saludos, dice Apóstol Viridiana Estrada. Viridiana Estrada, amén. Bueno, no vino Viridiana Estrada. No sé para cuándo fue que cuadró fecha, Apóstol. Ella solo dijo claramente que nos pusiéramos de acuerdo y ella iba a venir. Pero alargó el viaje y no volvió a llamar. Yo no sé si tiene comunicación con usted, con mis personas, no. Apóstol. Pero usted habló con ella, pues. Pues yo hablé con ella para confirmar el viaje. Y ella dijo, pues no, ya que ustedes se ponen de acuerdo, me van a ir a esperar al aeropuerto. Pues me voy a ir. Iba a confirmar y nunca confirmó que día iba a salir. Oiga, bien, así como lo oye. Apóstol dice, soy... ¿Soy qué? Jim DJ. Yo no sé qué diálogo quiere decir eso. Soy el productor de música de la Apóstol. Cuando venga a Salvador, quiero que lo reúnamo y lo echemos una birria. Que se va a hartar la madre que lo parió, que reúna a la madre y que le meta birria hasta por el trasero. Ah, sí, llama a tu madre, reunila y le metes, mira, birria. Hasta por nevota a los frijoles. Que quede claro, perro viejo. Regáñelo, deje. Canelo Alba quiere castigar a la esposa. ¿Cómo? Quiere castigar a la esposa. ¿Quién? Un varón de Apóstol y que cree que esté pagando? Bueno, hay muchos factores que pueden estar haciendo daño ahí. Pero es justo que un hombre... No, eso no. Si el hombre castiga a la mujer, esos días no lo ha dejado. ¿Y por qué será que hay ahí? No, que pasa que ¿sabes qué? Ajá. Hay mujeres que tienen guacaleado a los hombres, los tienen desgraciados. Sí, los tienen desgraciados. Y cuando este hombre le alborota la toma, entonces reacciona a que le golpeara a la mujer. Eso es lo que está pasando, miren. Que la misma desgraciada es culpable para que ese hombre esté de esa forma. Y cuando este hombre le alborota toda la lucididad que le ha trabado, esta prostituta. Ajá. Entonces quiere levantarse contra ella, contra ella golpearla. Ese es el problema. Oiga bien, Apóstol. Terrible, Apóstol. Terrible, por lo menos la desgraciada le está pagando mal. Y el hombre pues no aguanta tantos soplos en los oídos. La gente le dice, mira que tu mujer te está pagando mal. A apenas salir vos metes el otro. Ese es el problema ahorita, estas prostitutas que no se conforman con un solo tapón del agua. Dice Apóstol, Ángel lo asiga, manda a su mujer y a su... Y a su querida cumpliendo la Biblia. Yo no le entiendo cómo usted se está expresando. No es que yo tampoco le entiendo el mensaje. No, también usted me deja encharralado. No, tal vez lo voy a mostrar, tal vez usted lo entienda. Y yo que voy a ver con estos ojitos tan pequeños que Dios me ha dado. ¿Cómo es ello? Vamos, dice Apóstol, Ángel lo asiga. Vayan al diablo con él. Vayan a la clase de la madre con él. Es que va que es bien enredado. Es que es bien enredado. Es que es bien enredado. Vayan a la clase de la madre con él. Lo asiga y manda a su mujer y a su querida. No, hombre, que gente que no puede escribir, varón. Hay gente que hizo sexto grado y como que hicieron segundo grado. Ah, no pueden escribir estos desgraciados. Y tuvieron tiempales. Ah, en un letrero llamado Escuela Tal. Ay, no saben nada de estos basuras. Sí, hombre. Pero, ¿usted cree que todos los cristianos a nivel mundial van a leer? ¿Pueden leer? No, 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 no. No todos pueden leer. ¿Y cómo cree que se envuelven con la escritura? No, pues, poniéndole el oído. Hay gente que no sabe nada, ni agarrar un lápiz para escribir. Pero tienen una mentalidad para retener palabras. Eso sí. Entonces, ¿con eso es exacto? Mentalmente ellos, ah, yo les he dado esa sabiduría para retener las palabras. Giovanni Will Salgado fue militar y colecciona las cabezas de los enemigos. Dile a Echego que tengan cuidado. Sí, yo porque voy a tener cuidado y para mí escribir a Cristo morir de ganancia. Y a mí me dijo Cristo que no temiera aquel. O sea, me dice, no tema usted, Santiago, de aquel que mate el cuerpo. A mí me vale chancleta que Will me haga pedazos. Ah, por la verdad que le he mandado, que le he desafiado. A mí me vale chancleta que este desgraciado hasta se beba mi propia sangre. Ah, que lo haga este desgraciado. Pero de la verdad, de la verdad que Dios me ha dado, no la voy a esconder nunca, papá. Se la predicaré a quien se sea, a rico y a pobre y qué. Apostol, ¿un cristiano puede usar cosas de marca? ¿O es pecado? Pues mire, usted me hace unas preguntas que me deja corralar. No, apostol, porque usted como cristiano, usted puede... Bueno, la verdad, las cosas que aquí, como así usted me está hablando, solo mi Dios lleva a honra y gloria. Usted va a estar viendo mi ropa, que yo nunca, usted me va a ver con letreros en mis camisas. ¿Por qué es pecado? Porque es que la honra y la gloria hay que hacerle a Dios. Ahora, un letrero de Cristo viene, Cristo salva. Eso yo lo puedo andar. Porque la palabra que hay que escribir en los postes, en nuestra casa, ¿me entiendes? En mi ropa. Yo puedo andar un letrero que diga Cristo viene y que Dios va a matar, Dios va a la vida. Pero que voy a andar un letrero de un maricón, hijo del diablo, o de una prostituta, dándole fama a una empresa, que se yo, que se va a engartar la madre que los parió. Así como lo voy a... No se puede, papá. Dice, Daniel y la Chayo lo van a mandar a traer por ser enemigo. ¿Que me van a mandar a traer que a mí? A usted. Yo me voy con gusto a predicarle el evangelio a las bestias. Se va, papá. A esa bruja desgraciada, que es de otro desgraciado, Daniel, usted va a saberla. Yo me voy a librar la sangre de ellos, que me lleven a predicarle. ¿Ah? Me lleven, hombre. Bueno, ahí está el apóstol, sin miedo. Sin miedo a nada, y tengo estas dos bordas que Dios me ha puesto, pues. No para... Solo mirármelo, sino para ponerlos por obra. Para hablar de esta verdad con autoridad. Dice Giovanni Grace Villalobo. Giovanni, dígale al apóstol que piensa del mensaje de Canelo que quería boxear a Lionel Messi. No, yo no sé nada de eso. Yo a mí no me metan en fútbol desgraciado, en chanchadas satánicas, diabólicas, a estos hijos del diablo. A mí no me metan en sus prostituciones. Que les quede claro.